Después del asesinato de cinco personas, entre ellas dos líderes sociales en zona rural de Mercaderes, en el Cauca, persisten las denuncias sobre amenazas a más dirigentes de esa zona del país que están pidiendo la protección del Estado. Freddy Calvache, ¿cuál es el panorama que utilizan las autoridades? Pues hay una situación de zozobra entre los líderes sociales, líderes comunales, habitantes y autoridades del departamento del Cauca frente a esta racha de asesinatos que se presentó, sobre todo en el mes de abril, y que cobró la vida, según Indepaz, de 15 líderes comunitarios. Se buscan alternativas por parte de las autoridades para evitar que más líderes sean asesinados. Uber Castillo, representante de Asogram, una asociación campesina de Mercaderes Cauca, denuncia que la masacre de un líder y su familia la semana pasada los pone en la mira de los violentos porque no se han atendido las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. Hay compañeros de la NUC que han sido amenazados, que han pedido medidas de protección. Nosotros hace rato venimos trabajando con el tema de una guardia campesina para hacer medidas de protección. El alcalde de la localidad asegura que el temor se ha generalizado entre los habitantes de su municipio. Después del último asesinato llegaron hasta el comando de policía varios líderes que están pidiendo a gritos la protección estatal. Desde el día de ayer se han recibido más de 10 llamadas a comerciantes aquí extorsionándolos, precisamente utilizando la tragedia que sucedió. El Defensor del Pueblo denunció en Noticias Caracol que los grupos armados ilegales aprovechan la cuarentena para imponer controles y que los líderes y la comunidad están quedando en medio de ellos. Están ejerciendo unos controles para no dejar abastecer a los ciudadanos de las zonas rurales, pero también el nivel de asesinatos en el departamento del Cauca, líderes sociales, que entre el primero de enero al 21 de abril ya vamos de 14 defensores de derechos humanos en esta zona, que es una cifra catastrófica. El Ejército, por su parte, dice que se están articulando acciones conjuntas con organismos defensores de derechos humanos para evitar más asesinatos. La tercera división, con su componente específico del Cauca, sigue en el esfuerzo operacional en todo el departamento, ocupando puntos nodales donde se presentan las amenazas a líderes sociales, con el fin de garantizar su seguridad y su núcleo familiar. Entre tanto, en zona rural del Tambo se desmovilizaron otros cinco miembros del ELN. Un menor de edad fue puesto a disposición del bienestar familiar. De otra parte, se denuncia el desplazamiento masivo de por lo menos 300 personas en zona rural del municipio de Huapi, Cauca. Estas personas huyen precisamente del enfrentamiento entre bandas al servicio del narcotráfico. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.